Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tocuario Espino Hurtado para hoy lunes, perdón, vértice, hoy es martes 30 de abril, último día de abril en esta tarde de este martes 30 de abril de 2024, así está el río Cañaralejo, así está el embalse del río con amenaza de lluvia para las próximas horas, si lo decís en el Facebook en este informe de riesgo, desde el sendero del Cañaralejo cuando haya amenaza de lluvia para las próximas horas, aquí en la ciudad de Cali y acá en Siloé bastante viento, viento frío, este es el río Cañaralejo a estas horas de la tarde, cuando ya vamos aproximándonos a las 4 de la tarde en este informe de riesgo, nuestro gestor ambiental de Tocuario Espino Hurtado cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal las quebradas en su cauce natural, este río Cañaralejo como ustedes lo pueden estar observando a pesar de la lluvia nos han presentado deslizamientos todavía serios seguimos pues en tiempo de ya fenómeno de la niña, si se puede llamar porque entramos al invierno y parece que salimos del fenómeno niño o del fenómeno niña este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 30 de abril, último día del cuarto mes del año 24 mañana será la fiesta del...